El pasado domingo, dentro de un baño de la cárcel Modelo, fue encontrado el cuerpo sin vida de Daniela Acosta, de 19 años, quien ese día había ido con una supuesta amiga hasta el lugar a visitar a un recluso, al parecer familiar de su acompañante. En la IMPEP, allá debe haber sanidad, o sea, de salud, porque no la atendieron, eso es ineligencia de allá de la IMPEP. Y yo lo único que quiero es que esto se aclare, que me ayuden a aclarar la muerte de mi hija, nomás, yo no quiero nada más. La primera versión que les entregaron fue que, en circunstancias por establecer, se habría caído y golpeado en la cabeza, versión que deja para ellos varios interrogantes. Ella tiene todo esto aquí, todo, que yo le digo, no, es un golpe solamente en la cara, pero ¿por qué en el cuello? Yo todo estoy en el cuello, como la llevaron a mi chinita, es un dolor, le decía yo, ¿por qué? Si subió, que ella se cayó. Si yo veo que una persona no sale diez minutos de un baño, pues yo voy y golpeo, y miro qué pasó. El IMPEP señaló que se ha iniciado con una investigación disciplinaria dentro de la cárcel, para establecer si se presentaron o no irregularidades entre los reclusos y guardianes en medio de la situación. Pues en los registros del lugar aparece la víctima como familiar de uno de los internos. Verificamos y la persona que estaba haciendo la visita ese día ya había ingresado también en dos oportunidades con anterioridad a visitar el interno. Aún se está a la espera del dictamen por parte de Medicina Legal con el que se podría establecer realmente cuáles habrían sido las causas del deceso.